Cuando supe toda la verdad, señora Ya era tarde para echar atrás, señora Yo era parte de su vida y él, mi sombra Cuando supe que existía usted, señora Ya mi mundo era solo él, señora Ya llevaba dentro de mi ser, su aroma Él me dijo que era libre Como el mismo aire, era libre Como las palomas, era libre Y yo le creí Ahora es tarde, señora Ahora es tarde, señora Ahora nadie puede abortarlo de mí Él me dijo que era libre Como el vagabundo, era libre Como una hoja seca, era libre Y yo le creí Ahora es tarde, señora Ahora es tarde, señora Ahora nadie puede abortarlo de mí Ahora nadie puede abortarlo de mí Cuando supe toda la verdad, señora Ya era tarde para echar atrás, señora Yo era parte de su vida y él, mi sombra Él me dijo que era libre Como el mismo aire, era libre Como las palomas, era libre Y yo le creí Ahora es tarde, señora Ahora es tarde, señora Ahora es tarde, señora Ahora nadie puede abortarlo de mí Él me dijo que era libre Como el vagabundo, era libre Como una hoja seca, era libre Y yo le creí Y yo le creí Ahora es tarde, señora Ahora es tarde, señora Ahora es tarde, señora Ahora nadie puede abortarlo de mí Ahora nadie puede abortarlo de mí Ahora nadie puede abortarlo de mí